Qué gusto poder saludarles a través de para servirle y hoy tenemos un tema muy interesante sobre todo personas que están pues muy abocadas al tema del suicidio y ustedes saben bueno que en días pasados más bien el pasado 10 de septiembre pues se llevó a cabo o más que nada muchas actividades por el día nacional o internacional o mundial en prevención del suicidio y hoy pues tenemos a una tanatóloga ella es marilú ancona parte de psicóloga clínica es maestra en psicología pero lo más importante es que está en esta asociación yucateca de suicidología hace y han estado trabajando arduamente y hoy me da mucho gusto que hayan hecho un espacio para estar aquí en para servirle y hablarnos de todo lo que están haciendo en esta asociación bienvenida marilú que gusto tenerte muchísimas gracias por la invitación y esperemos que esto sea de mucho interés para pues el público en general porque es un problema que nos atañe a todos sí porque como comentamos siempre el suicidio no es culpa de nadie pero es responsabilidad de todos y muchísimas gracias hemos hablado mucho aquí en este espacio de la salud mental y hablado de muchos temas porque la salud mental abarca muchísimas cosas y tenemos que ver como al menos en nuestro ámbito familiar que sea de la mejor manera que si vemos algún problema lo tratemos con un profesional más que nada no empezar a ver qué está pasando en las redes que esta no es lo mismo que ustedes lleven porque cada problema es personal tiene algo que solamente puede tratar un profesional y ustedes en esta asociación sé que está conformada por personas que tienen pues ya todo un largo camino recorrido en todo lo que viene siendo la psicología clínica qué es lo que hace esta asociación muy buena pregunta y muy interesante fíjate que en la asociación no damos terapias el objetivo principal de la asociación es agrupar a todas las instancias públicas y privadas que trabajan con este grave problema de salud pública que es el suicidio para conocer qué se está haciendo en nuestro estado en nuestra región en méxico incluso internacionalmente también que se está haciendo cómo se está manejando esta problemática suicida de las investigaciones porque pues hay mucha gente por ejemplo aquí en yucatán que investiga acerca de este problema en la región porque cada región es diferente y cada región tiene sus factores de riesgo diferentes aunque sea sólo méxico pues hay factores de riesgo pues que son diferentes en yucatán a los que hay en la parte norte de la república y aquí en el es en yucatán pues la universidad la unam que tiene el sepsis también hacen tienen investigadores acerca de esta temática no y estas investigaciones pues son muy útiles porque dependiendo de ellas pues nos vamos a basar pues para crear lo que son programas y también de prevención hacia dónde qué es lo que vamos a prevenir y el objetivo de la asociación pues es esta agrupar a todas las 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 instancias que trabajan en el suicidio para conocer qué es lo que están haciendo y difundir lo que hacen como pues me estaban platicando toda bueno desde que inició el mes no han parado sé que todos los que son parte de esta asociación han estado yendo a diferentes actividades porque lo que se está haciendo es que la gente conozca cuáles son cuál es la problemática pero más que nada que hay asociaciones así como la de ustedes que pueden ayudar ya sea es de alguna manera enlazando a estas personas que tienen un problema para que sean tratadas y efectivamente se dice se canalizan se deriva porque si conoces bueno esta persona tiene un problema de duelo por suicidio a pues vamos a derivarlo a ancla de la esperanza esta persona tiene un problema de ansiedad o tiene un intento de suicidio vamos a derivarla al psiquiátrico entonces se hacen esas esas derivaciones para que la gente pues pues sepa donde donde acudir por ejemplo en la asociación también nos solicitan mucho charlas de capacitación ahorita hoy precisamente tuvimos una en la prepa 2 donde pues se habló precisamente de la de la salud mental en los jóvenes toda la importancia de cuidar la salud mental en ellos y la responsabilidad que tienen pues ellos mismos como adolescentes la escuela en los padres de familia también porque cada vez son la población está por nuestra la profesión de méxico pues tiene un porcentaje muy alto de adolescentes entre 10 y 19 años y estos pues muchos de ellos tienen problemas familiares problemas en la escuela y si no tienen las herramientas necesarias pues esto puede volver las personas vulnerables y puede llevarlos a una depresión y esta depresión pues no tratada pues puede ocasionar otro tipo de problemas ahora marilú si me gustaría que le pudiera platicar a las personas que nos están viendo de qué manera o qué es lo que debe de hacer una persona que haya perdido a un familiar por suicidio y que de alguna manera pues no sepa cómo salir de esta depresión si ese el duelo por suicidio es uno de los duelos pues más difíciles de elaborar porque es un duelo es una muerte repentina inesperada y violenta pero cuando oímos esto podemos pensar pues un accidente también un infarto también una un homicidio también pero ésta tiene un ingrediente que es una muerte autoinfligida o sea la persona se quita la vida a sí misma y esto va a generar en los sobrevivientes que así se llaman las personas que quedan después de una muerte por suicidio mucha culpa y mucha vergüenza sí porque hay mucho juicio de la sociedad acerca de esto y la muerte por suicidio es una muerte como cualquier otra muerte así como una persona de que murió pues murió de un infarto murió de insuficiencia renal murió de insuficiencia hepática murió de cáncer pues murió por suicidio es hay diferentes tipos de muertes y la muerte por suicidio es una muerte más dentro de la puesto del abanico de muertes que hay pero existe un problema que la sociedad señala y juzga a la persona al que queda y esto revictimiza a esta persona y hace que el duelo sea más difícil de elaborar porque muchas veces lo oculta entonces generalmente el núcleo muy cercano si es que hay un médico en la familia pues hace un certificado murió de un infarto y entonces ellos nada más la familia nuclear es la que sabe que murió por suicidio pero los familiares no lo saben entonces es un duelo muy difícil por esto porque genera mucha culpa la gente a veces no quiere hablar de esto en la agrupación que nosotros tenemos se llama ancla de la esperanza está la y pues hace bastante tiempo que yo estoy trabajando con por duelo yo inicié en 2013 un grupo que se llama renacer pero se trabajaba solamente con padres que enfrentan la muerte de hijos y yo me dijo yo soy sobreviviente de suicidio del suicidio de mi hijo jorge y me di cuenta que el duelo por suicidio era diferente y entonces me aboco a la con a conformar un grupo específicamente para trabajar con sobrevivientes de suicidio y entonces en el grupo pues un 50% son mamás y papás que perdieron hijos y otro porcentaje pues tenemos a viudas que perdieron esposos algunos que perdieron hermanos un 25% de hermanos de esposos de abuelas o tías entonces así está conformado el grupo pero es un duelo bastante difícil pero si se puede salir adelante si se trabaja si se elabora el duelo pues puede uno tener una vida igual no igual que antes pero una vida diferente una vida diferente y esto pues al menos en mi caso pues yo lo he logrado ayudando a otras personas y esto pues es un paso para salir del duelo pues marilu yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros si nos puedes decir cuáles son los las redes sociales para que las personas se puedan comunicar y si tú estás dando algún tipo de apoyo si estás siempre dando consultas y todo cuál es el número telefónico para que te contacten por sí muchas gracias mira nosotros estamos en facebook ancla de la esperanza allá nos pueden contactar en donde mandan un mensaje y allá pues les respondemos también pues tenemos el teléfono particular en el que me mandaron whatsapp es el noventa y nueve noventa y uno cincuenta y ocho ocho ochenta y nueve cero tres y allá también pues este pues sí si doy terapias terapias de duelo y terapias en general y allá también me pueden contactar de manera virtual o de manera este presencial este trabajo pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros este es un tema muy importante así que tenemos a otra invitada que va a estar dentro de este espacio para servirle muchísimas gracias por la invitación y continuamos hablando de este tema del suicidio y ya está con nosotros rita ortiz ella es tanatóloga también es suicidóloga y aparte pues está especializada en estos momentos de crisis y pues ahora ella nos va a decir porque me parece muy interesante primero bienvenida bienvenida a este espacio y si me parece interesante el que te hayan becado pláticame acerca de esto bueno a mí me beca de la asociación nacional de tanatología yo soy tanatóloga hace cinco años yo vengo de formación de el doctor vaquedano gaspar vaquedano él fue mi maestro y estudié la tanatología con él porque el estudio ya el estudio a raíz de que mi hija muere por suicidio entonces yo pensaba que qué voy a hacer con mi duelo no y que cómo lo iba a resolver entonces pensé en algún momento por una hija que me decía mamá qué quieres hacer te puedes quedar eternamente llorando a mi hermanita pero no lo vas a solucionar y algo despertó en mí y dije quiero conocer del suicidio pero como siempre he dicho la buena voluntad es importante pero es más importante el conocimiento se da que me que vea el doctor vaquedano conozco otra persona otro otro doctor hablo con él y me dice pues que había oportunidad de que pues que me becará en en suicidología y me beca el doctor vaquedano en suicidología y yo lo estudio con él a raíz de eso empiezo a trabajar en en el suicidio y conozco una doctora y es una doctora que vive en la ciudad de méxico ella es psiquiatra y empiezo a trabajar en el acompañamiento quiero dejar claro que no soy psicóloga soy suicidóloga tanatola y hago intervención en crisis ahora estas intervenciones rita porque mira hay he estado tratando ya ya tenemos varios programas hablando del suicidio porque a mí me parece que la que la gente todos los que nos están viendo a través de las redes sociales deben conocer cuál es la situación que hacer en cada situación cuáles son las señales que nos están dando porque muchas ocasiones nuestro amor nos no nos deja ver más allá pero el que tú me digas que estás especializada en crisis debe ser algo muy difícil sí porque en realidad la persona me pide ayuda no yo trabajo como le digo en con la doctora y yo doy un acompañamiento yo acompaño a la persona que ha sufrido ya sea que llegue por mí o llegue por medio de la doctora ella me las vínculo a mí o yo se las vínculo pero son estas personas que han intentado sí sí son personas que se quieren suicidar y también he atendido personas que directamente estoy en el en el momento que se quieren suicidar yo platico con ellas y tengo que tener mucha sensibilidad en estas personas en lo que trabajamos nosotros hay que tener una buena escucha no hay que juzgar a la persona y ser muy empática con ella no porque en ese momento la persona te esborda muchas cosas estos casos cada quien es es diferente los casos no hay un caso que sea igual porque la intervención puede ser diferente en el abordar pero eso hace que como se llama que vayas adquiriendo conocimiento y sobre todo pues que vayas teniendo esa fortaleza porque al momento que estás acompañando a alguien quisieras tú que fuera de una manera diferente pero lo que tienes que hacer es ver darle pues ese ánimo saber como tú dices escuchar perfectamente sin juzgar porque lo que están buscando es eso ser escuchados si ningún suicida quiere morir en realidad lo que quiere él es dejar de el dolor y el sufrimiento que experimenta es lo único que busca la persona suicida entonces ellos te desbordan todo lo que están viviendo en un momento que no es fácil la intervención porque puede llevar muchas horas puede llevar 5 6 7 horas según no se puede dejar a la persona y decirle al rato vuelvo no no se puede hacer eso tienes que terminar con la persona y después decirle que si quiere que se le brinde ayuda canalizarlo porque yo canalizo canalizarlo ya sea al hospital psiquiátrico o la persona a veces me dice no yo quiero una persona que sea particular y trabaja pues con otro acompañamiento el trabajo tiene que ser íntegro como yo siempre digo las las psiquiatras en el momento requiere de medicamentos el psicólogo que a veces piden ellos psicólogos y yo el acompañamiento yo platico con ellos a veces lo que los psicólogos y los los psiquiatras no les dicen a ellos yo llego a a buscar porque yo como suicidóloga yo tengo que buscar la raíz en es como un iceberg no no sólo se puede ver la parte la punta del iceberg sino que se tiene que ver hasta profundidad ella ya te va a dar el de por qué estás creando o construyendo un suicidio y ahora aquí lo que la gente debe de saber es que pues las personas la mayoría de las personas que están dentro de una asociación y están apoyando es porque de alguna u otra forma han tenido que ver con el tema de la asociación y conocen qué es lo que pasa qué es lo que está qué pasa con la familia qué sucede con con los amigos qué sucede con la vida misma y me ha tocado porque siempre cuando hablamos de cáncer de mama vamos a poner un ejemplo la mayoría son sobrevivientes de cáncer de mama y pueden entender a otras personas que están pasando por eso entonces es importante que las personas se acerquen se acerquen a esta asociación y esta asociación yucateca de suicidología hace lo que va a hacer es canalizar dependiendo del problema y también pues deben saber que hay lugares donde pueden apoyarlos pueden ayudarlos y pueden hacer que vean todo de manera diferente y de las personas que nos están viendo de esta asociación pues depende mucho salvar vidas porque dices tan bello que es vivir y lo que tenemos que hacer es eso acompañarlos me imagino que debe ser muy difícil para ti rita como tú nos dijiste muy cansado pero muy difícil pero también con una gran satisfacción que después de tantas horas tú hayas logrado salvar esa vida si yo siempre digo que cuando veo a la persona que se recupera en es difícil si podríamos decir salvar una vida es difícil no pero es acompañar a la persona no más que salvar la vida no porque la persona tiene recursos pero no sabe utilizarlos entonces cuando la persona despierta sus recursos yo siempre les digo a los papás ellos me empiezan a decir es que soy juzgado no me escuchan en mi propia casa en mi propia familia no tengo ese apoyo entonces cuando yo hablo con los papás y créanme que yo siempre hablo de padre a padre porque créanme que llegan profesionales yo he comentado y siempre lo voy a comentar a veces cuando digo la doctora doctora pero me llegó un doctor y como hablo con él sabe del de esto y me dice no tú árbol y como padre y yo les abro como padres y yo les empiezo a decir que como padres yo no estoy diciendo que que crecieron de alguna manera disfuncional al niño no lo no estoy juzgando a la persona ni eso quiero hacer pero sólo decirle esto está pasando dentro de la casa hay que tener una mejor escucha es su hijo es está pasando eso no se lo ha dicho porque inclusive padres que no saben que los hijos están dentro de su cuarto y están realizando cosas para para dañarse ellos mismos pues es importante acercarse a las personas que sepan y yo agradezco te agradezco rita agradezco a marilú que a pesar de que ahora están llenas de actividades con motivo de la del día internacional de la prevención del suicidio que fue el día 10 de septiembre creo que no debemos de focalizar que es el 10 de septiembre sino que cada día debemos nosotros ver qué es lo que está pasando a nuestro alrededor y de qué manera podemos ayudar si nosotros personalmente no podemos pero estamos viendo algunas señales bueno acudir con un especialista acudir con con las asociaciones para que de alguna manera puedan ustedes dar ese apoyo que han estado dando a lo largo pues ya sea de muchos años de poco tiempo como es con la asociación yucateca de suicidología hace pero que viene con todas las ganas de poder ayudar sumando a otras asociaciones que pues aprovecho y hago la invitación para que se sumen a esta asociación yucateca de suicidología hace que pidan más informes y siempre hay que sumar y sumar para poder pues ayudar a quien más lo requiera rita muchísimas gracias por compartir esto marilú pues muchísimas gracias marilú la tuvimos al principio de este espacio para servirle pero si ustedes tienen a alguien que requiera de esta ayuda bueno hay que empezar a compartir toda la información de profesionales para que llegue a ser escuchada donde más se requiera muchas gracias y por favor terminar con algo si el suicidio no es culpa de nadie pero responsabilidad de todos y las personas suicidas salen de nuestras casas son nuestros hijos nuestros hermanos nuestros padres y es lamentable así es de lamentarse y a qué teléfono se te puede encontrar y también pueden buscar pueden buscar no sé me pueden buscar en la página como asociación yucateca de suicidología cual noventa y nueve noventa y nueve cuarenta y nueve noventa treinta y cinco puede mandarme un mensaje pues agradezco y más que nada reconozco y admiro lo que hacen no es fácil pero qué bueno que hay personas como ustedes que están para ayudar a los demás muchas gracias muchas gracias y amigos muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio para servirle y pues les recomendamos que compartan este vídeo es importante esta información y vale la pena que sea divulgada muchas gracias